¡Vamos a traer ahora la invitada a una gran amiga, amiga del pueblo de Puerto Rico definitivamente! ¡Ella es nada más y nada menos que Yolandita Monge! ¡Qué rico! ¡Qué rico sencillito! ¡Verdad! ¡Qué rico sencillito! ¡Oye está! ¡Está hermosa, verdad! ¡Bonita! ¡Gracias, gracias! ¿Cómo siempre? ¿Tú nunca has sido fe? ¿No acá? ¿Tú nunca has sido fe? ¡Ay gracias! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, gracias! ¡Elegante, gracias! Yo contenta de estar en tu programa y agradecida y quiero felicitarte porque todos los martes pones a Puerto Rico, a reír. Y eso es muy bueno porque nos hace falta esa risa a todos. Gracias de corazón. Es la primera vez que vas a cantar el tema frente al público, porque ya está el video hecho, el tema sin ti. Sí, es la primera vez, vamos a decir que estoy en un programa en vivo, con público en vivo, después de todo lo que ha pasado. Y estoy muy feliz de estar de repente contigo. Cuando uno canta, uno tiene que... uno vive la canción, uno la... y te va a traer muchos recuerdos. Y decir, ay Dios mío, pero ok, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo vas a dominar el escenario? ¿Tú te preparaste para el día de hoy? Sí, vengo preparándome. Mañana se cumplen nueve meses de la partida de Topi. ¿Ya nueve meses? Nueve meses, parece que fue... Parece que fue hace poco, sí. Sí, hace poco. Y este... vengo preparándome porque realmente la idea de hacer esta celebración de su vida con las canciones y la historia de esos 27 años era precisamente tomar esto como un método de sanación para mí. Y después nos dimos cuenta en el camino que era para todos, para los hijos, para los hermanos, que estamos codo a codo en esta producción que la está liderando él desde donde quiera que esté. Porque lo sentimos, porque está presente, porque realmente la gente cuando se va es una transformación que en el mundo de los vivos no lo entendemos porque es una transformación. El espíritu nunca muere. El espíritu y la esencia del ser humano queda. Entonces, en este camino, pues, es un camino de mucho aprendizaje y agradecida de la vida, agradecida de mi práctica, agradecida del universo por ir poco a poco, día a día, paso a paso, ir entendiendo, aunque sé que todavía me falta mucho. Pero esto es lo que yo estoy acostumbrada a hacer. Esto es lo que me gusta. Esto es lo que llevo haciendo por tantos años. Y una vez salida del shock, de esa partida tan abrupta, donde uno no comprende muchas cosas. Es que no es lo mismo. Uno pierde, digo, una pérdida es muy fuerte, pero cuando hay una persona que está enferma, uno se va preparando, pero una muerte así, tan repentina, que uno no se espera. Una persona llena de vida, claro, y con tantos planes y todo eso, pero así es el misterio de la vida y la muerte. Pero me alegre tanto porque cuando tú dijiste que no ibas a cantar más y, bueno, dentro de esa rabia que uno tiene y que uno no sabe cómo es su vida. Tú sabes que yo no recuerdo eso. Yo me acuerdo porque yo estaba cerca y yo dije, pero si ya tiene muchos fanáticos, pero todavía le queda mucha voz, pero es que... Yo creo que dentro del estado de shock uno puede decir muchas cosas porque es que entras como una especie de locura, ¿no? Pero gracias a Dios y ya tienes concierto pronto ya. Pues el 20 de septiembre a las 4 de la tarde vamos a estar en el Coliseo, mejor conocido como... El Choli. El Choli, el Choli. José Miguel Agrelut. José Miguel Agrelut. Vamos a estar ahí en esta celebración de la vida y de la música. Y vas a cantar todos esos éxitos tuyos. Todos los éxitos, fíjate que algo muy interesante porque muchas de las canciones que yo canté, que grabé, que fueron escritas especialmente para él, voy a llevar a la gente pues por esa historia de esos 27 años, por supuesto empezando pues desde el momento de su partida. Y compartir eso con ellos y que juntos le digamos pues hasta luego. Y también canciones que están escritas de otras personas para otras personas, como El Amor, etc. Esa canción a mí siempre me llamaba y se la piden. Y esa canción no es fácil de cantar. No, no es fácil de cantar. No es fácil de cantar. Pero yo creo que con la magia, cuando se encienden las luces y tú escuchas el calor del público y prende esa magia, que es el estar en vivo cantando para la gente, allí es donde se da ese sparkle, eso especial, eso específico. ¿Sabes qué? Ven acá, ote, eso lo vamos a vivir hoy aquí, en vivo, en Remo y sus amigos. Ella en un ratito nos va a cantar, va a estrenar su número aquí con nosotros y con todos ustedes en sus hogares. Así que quédense pendientes, con los celos de punta todos, en un ratito, ¿ok? Gracias.